El presidente de Estados Unidos ha aterrizado la mañana de este jueves en Florida acompañado de su esposa Jill Biden. La pareja se trasladó a Surfside, al norte de Miami Beach, para reunirse con las autoridades locales y quienes han coordinado la búsqueda, que ya se extiende por una semana. El presidente y la primera dama agradecerán a los heroicos socorristas, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Esta tarde, el mandatario se reunirá con varias familias afectadas por esta tragedia. Las labores de los rescatistas también se han visto entorpecidas por constantes lluvias. Las autoridades vigilan el avance por el Atlántico de la tormenta tropical Elsa, que podría convertirse en huracán y golpear el sur de Florida la próxima semana complicando aún más las labores de los equipos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.